Bienvenidos al 17º torneo de gimnasia rítmica de Ceuta. Estamos encantados de poder contar con vosotros y esperamos que disfruten de la jornada. Muchas gracias. Se prepara Ceuta 2. Aplausos Se prepara Ceuta 2. Aplausos ¡Adiós, mamés! ¡Adiós, mamés! ¡Adiós, mamés! ¡Gracias! 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 En la pista Ceuta 3 Prima en Jamin C. Se preparan los varios. ¡Gracias! Si tú quieres aguantar y te quieres liberar una clase de nivel, solo se vive una vez. Si tú quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien, solo se vive una vez. Apaga el televisor, entiende tu transistor y sienta las banquillitas con los pies. Apaga el televisor, entiende tu transistor y sienta las banquillas con los pies. Apaga el televisor, entiende tu transistor y sienta las banquillas con los pies. Apaga el televisor, entiende tu transistor y sienta las banquillas con los pies. Solo se vive una vez Ni en la pena de que se fíjala Sué la pena de que se fíjala Solo se vive una vez Solo se vive una vez 1, 2, 3 Sale la pista Los Barrios Benjamín C se prepara a Puerto Real No se vive una vez 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 ¡Vamos! 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 Sale a la pista Puerto Real Benjamín C. Se prepara el taule. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 de su oído. ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Gracias! 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 Sale la pista Tesorillo infantil de Cervar 42. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sale la pista Marina Muñoz, Jerez, Benjamín Precopa, pelota. Se prepara Martina Ballesta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, Lidia! ¡Gracias, Lidia! ¡Gracias, Lidia! Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar ¿Quién de mí no se enamora? Es por eso que mi amo llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy a poder rogar como una noria Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me da con ella Vivir así es morir de amor Por amor, tengo una marida Por amor, no quiero más vida que su vida Me da en tu vida ¡Gracias! 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 Soy un baño Sale a la pista Lilia González, Jerez, Alevín Precopa, Mazas. Se prepara Laura López. Se prepara Laura López. Se prepara Laura López. Se prepara Laura López. Se prepara Rocío Muñoz. Se prepara Laura López. 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 ¡Gracias! 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 Sale la pista! Libertad Pernácar Infantil Precopa Cuerda Se prepara Eva Balard ¡Gracias! 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 ¡Qué principio bonito, bonito! 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 ¡Gracias! Estil Precopa, Mazas. Se prepara Paula González. ¡Gracias! 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 Se prepara Carla Zaragoza. ¡Gracias! 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 Salen la pista Carla Zaragoza, Mijas, Cadete Precopa, Cinta. Se prepara Marta Ruiz. ¡Gracias! 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 Sale la pista, María Guerrero, Los Barrios, Cadete, Precopa, Aro. Se prepara, Ana Molinillo. ¡Gracias! 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 Sale a la pista Ana Molinillo, Mijas, Cadete Precopa Aro. Se prepara Elena Castro. ¡Gracias! 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 Sale a la pista Elena Castro Ceuta Cadete Precopa Aro. Se prepara María Ruiz. ¡Gracias! 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 Música 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 Sabe la pista Paula Lara Nácar, Senio Precopa Cinta Se prepara Marta Elena Música 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 Gracias. 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 Sale a la pista Tania Sánchez, mi hija, señor Precopa, cinta, se prepara Elena López. Gracias. 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 atha le da laultura. Acele de la pista Lena López, jimdell Jerez, señor Precopa, aro, se prepara Judit Medina. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sale a la pista Natalia Manzanedo, Puerto Real. Señor Precopa, Aro. Se prepara Marina Jiménez. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí... No, you can't get enough So quiet, lightning in my face Clicking it up cause I like the pain I'm on fire, so hot to the touch Hot to the touch I was made, made to it Look how I'm going in I'm already searching I'm already searching I'm living in heaven Oh, oh, yeah, 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 yeah I'm with me, with me I'm the best I've ever been Yeah, 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 yeah I'm the best I've ever been I'm living in heaven I'm living in heaven I'm living in heaven Living in heaven I'm living in heaven Sale la pista Marina Jiménez, Jim Dalgeret, Senior Precopa Aro Se prepara Mai Álvarez Elvina And they can play Not you I'm so good ¡Gracias! 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 Sale a la pista May Álvarez, Gibraltar, Señor Absoluto, Exhibición. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sale a la pista Sabina Delgado, Jerez Infantil Copa Mazas. Se prepara Isabela Norpa. Pagrebro оружio, Fila, algunas de las botellas están fácilmente ¡Gracias! 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 Sale a la pista Isabela Norpa, Mijas, cadete copa cinta. Se prepara Miriam Mateos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.